hola amigos y amigas del canal bienvenidos nuevamente hoy quisiera llevarlos a dar una vueltecita al mercado de san benito ya que en esta época del año se viste de muchos colores de mucha dulcería y de muchas frutas porque es la época del año en que la gente de yucatán celebra sus tradiciones de los pibes ya que se acerca el día de muertos y mucha gente acostumbra salir a comprar estos postres que le llaman mazapanes postres de pepita de coco camote en helado y también hay calabaza yuca aquí la yuca se come con miel las flores de cepasúchil y también las flores que son las tradicionales de muertos y de margaritas para llevar al cementerio mucha gente acostumbra en esta época del año ir al cementerio a arreglar las tumbas de sus difuntos a pintarlas y a decorarlas son tradiciones que hay aquí en merida yucatán y mucha gente las mantiene pues todavía vivas así que quería compartir con ustedes todo lo que hay en el mercado san benito para que ustedes puedan también disfrutar y darse una vueltecita en este mercado puedes encontrar muchísimas cosas gran variedad de cosas de fruta de verduras de carne incluso zapatos ropa lo que tú no te imaginas lo puedes encontrar en este mercado así que espero que disfruten este paseo y también se deleite la vista conmigo para ver todo lo que hay en este mercado bienvenidos y disfruten el vídeo ah sí está bueno una paleta de chumaño una azul quería ver eso ahí vamos a ver el catarro acá no toques Solo B Mira Mazapanes No me da Trabajar Mazapanes Bocadas Bocadas Estos son los tradicionales mazapanes y se hacen con pepita molida y están súper deliciosos. La verdad, si alguna vez vienes a Madrid te animo a que los pruebes porque es una tradición en esta época encontrarlos en todas partes. Hay de miles de formas y figuras, pero al final todos saben con sabor a pepita que están súper deliciosos. También puedes encontrar este tradicional dulce que se llama camote con miel. Eso se hace con azúcar y se deja hervir hasta que cambie el color oscuro. También hay estas jicaritas que sé que les van a llevar mucho la atención. Esto se baja del árbol de jícara, se deja secar, se corta y sirve para meter las tortillas calientes y también sirve para tomar agua. Se utiliza muy tradicionalmente aquí en los pueblos. A la gente le gusta mucho hacer ahí el pozole. El pozole es este que podemos ver aquí. También vienen tortillas de panucho. Y hay una gran variedad de productos tradicionales aquí en el mercado de San Benito. Que si tú quieres venir a visitar Mérida, no te pierdas esta oportunidad de dar tu vuelta por acá. Porque aquí vas a encontrar todo lo que tradicionalmente se vende para que tú puedas degustar y encontrar muchas cosas que te han platicado de Mérida. Aquí también puedes encontrar la cochinita, la chicharra, todo lo que se come aquí tradicionalmente en Yucatán. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Tengo pimienta, tengo salsas, cremas. Gracias. Chicharra mía. Acuérdense de suscribirse a este canal y por supuesto regalarme un like y déjenme un hermoso comentario. Muchas gracias por mirar y voy a disfrutar mi cocada que está bien deliciosa. Hasta pronto. Chicharra. 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 Chicharra.